Y ya estamos aquí en directo, seguimos en el Boulevard del Capitán, ahora mismo nos acompañan, ya damos la bienvenida en este set a Manuel Higuera, hermano mayor de la Prohermandad de la Quinta Angustia. Manuel, muy buenas tardes, bienvenido. Y también nos acompaña Juan Jiménez, Juan, uno de los autores de esa maravillosa, dolorosa de la que hablaremos también a continuación. Juan, bienvenido a ti también. Buenas tardes. Y bueno, tenemos que mencionar a Pablo Porras, que nos está acompañando, aunque no lo podamos ver, pero al que por favor le pedimos que en otro momento, en otra ocasión, también se siente aquí con nosotros y nos hable de esa experiencia y bueno, pues de ese encargo maravilloso que os llegaba desde esta hermandad. Recordemos hace cinco años los deseos de un grupo de amigos, también de vecinos, se concretaban en la que es hoy una de nuestras prohermandades. Con más fuerza y con más energía a principios de 2010 comenzaba a caminar, comenzaban a hacerlo en ese sueño, constituirse como cofradía. Después de considerar diferentes opciones, os recibía con los brazos abiertos la comunidad de la Iglesia de Nuestra Señora de la Merced, compartiendo sede, sede canónica en vuestro caso, con la mismísima Diputación Provincial de Córdoba, alcanza ese sabor cofrade, ¿verdad?, a un espacio que hoy por hoy no lo tenía. No, sí, sí. La verdad es que lo primero que hicimos fue el proyecto, una vez que ya empezamos a madurarlo, ¿no?, el grupo de cofrades que nos habíamos juntado en el 2010 con esta idea. A partir de ahí, pues lo primero que hicimos fue presentarlo a los dos rectores de la Iglesia, a don Valeriano Orden y a don Miguel Castillejo, y ellos evidentemente lo acogieron con los brazos abiertos. Y a partir de ahí, pues bueno, comenzó la andadura y lo tuvimos muy claro. Nosotros queríamos desde el principio presentar a la Iglesia nuestro proyecto. Como te digo, los primeros que conocen el proyecto son los rectores, como no podía ser de otra forma, de la Iglesia de la Merced. A continuación se presentó el proyecto al vicario general de la Orden, don Francisco Orozco, y luego seguidamente pues a don Pedro el Soldado, es el delegado diocesano para las hermandades. Entonces nosotros hemos seguido los pasos que ellos nos marcaron. Y del 2010 que la idea comienza, en el 2011 se materializa pues con la talla de María Santísima de la Quinta Angustia, obra de Juan y de Pablo. Y además elegís, bueno, pues un enclave tremendamente representativo en la ciudad, como es este antiguo convento, bien de interés cultural dentro de la categoría de monumento desde 2008, tan unido a la figura de San Pedro en Olasco y donde se había hospedado hasta el mismísimo Cristóbal Colón, ¿verdad? Tenía que llegar también esa pasión cofra de Córdoba a este lugar y además lo hacéis y ya hemos mencionado el nombre de la hermandad por la vocación de su titular, recuperando esa vocación de la Quinta Angustia que en su momento pudo ser una con las que se nombrara a la mismísima señora de las angustias de Juan de Mesa, ¿verdad? De la hermandad más longeva en la historia de la Semana Santa de Córdoba. Sí, nosotros lo teníamos claro, teníamos muy claro cuáles tenían que ser nuestros titulares y comenzamos con la vocación de Quinta Angustia porque como además la primera idea que además barajamos desde el principio era el que nuestra sede canónica fuera en el Palacio de la Merced, bueno, pues en la Iglesia de la Merced tenemos el Santísimo Cristo de la Merced, ¿no?, que es del siglo XIV y como queríamos que en la vocación y título de nuestra hermandad, el Santísimo Cristo de la Merced formara parte de nuestra vocación, pues que mejor que Quinta Angustia que además es cuando representa el dolor de la madre cuando ve a su hijo muerto en la cruz. Ya teníamos el crucificado, era el Santísimo Cristo de la Merced y Quinta Angustia, pues bueno, es la vocación que le va al Santísimo Cristo. Y además tenemos que decir que también traéis a Córdoba una vocación que hoy por hoy no profesiona en nuestras calles esa vocación del soberano poder la conocemos, existe por ejemplo en Sevilla, en una tierra hermana como la sevillana, ante Caifás y también en su prendimiento. ¿Cuál es exactamente la iconografía en este caso de ese titular que está todavía por llegar? La iconografía será un nazareno, pero esto también es que tiene, aquí también se han aunado pues distintas fuerzas, ¿no? Porque el soberano, el soberano, nosotros, el coger el título de soberano es porque hace unos años hubo un grupo de cofrades que intentaron que esa vocación entrara, no tuvieron suerte, no tuvieron la suerte que nosotros sí hemos encontrado. Ellos anduvieron por distintas iglesias presentando ese proyecto a los distintos párrocos de las iglesias que visitaron, pero no fueron acogidos pues con los brazos abiertos como nosotros nos acogimos. Ese grupo de cofrades, contactamos con ellos, ellos nos presentan el proyecto y entonces lo que hicimos fue aunar ese grupo de cofrades que estaba con esa idea de hace años y lo que hemos hecho ha sido pues incorporarlo a nuestro proyecto. Entonces por eso es por lo del soberano poder, que era una idea que ya tenían ese grupo de cofrades que lo hemos aunado a nuestro proyecto. Bueno, pues hermandad y fraternidad en todos los sentidos, incluso pues en esa talla, ¿verdad? De María Santísima de la Quinta Angustia. Nos preguntamos cómo recibís ese encargo, esa petición de la prohermandad y también cómo se asume este trabajo pues a cuatro manos. Bueno, pues en principio la imagen fue realizada en Terracota y Pablo y yo, mi compañero, pues la expusimos en el Real Círculo, estuvo expuesta durante la cuarema del año 2010 y fueron gente de la misma prohermandad que estaban allí tomando unas copas en un día concreto, vieron la imagen y se enamoraron de ella. Entonces encargaron la imagen realizada ya en madera y cuando la Virgen se retiró del círculo, pues ya la Virgen se hizo en la talla de madera y adquirieron ya la imagen para su bendición. Una dolorosa de canelero para vestir ese contrato que se firmaba el 6 de julio de 2011. Desde entonces han sido muchos los pasos firmes, seguros, pero habéis avanzado pues una barbaridad. De hecho, bueno, en los análisis de la historia evidentemente está la bendición de la imagen. Sí, totalmente. La bendición fue, estuvo más, la bendición fue más como un formato de coronación porque la verdad es que queríamos plasmar un sello. O sea, desde el primer momento nosotros queremos ser una hermandad que tenga un sello propio que yo creo que quedó plasmado perfectamente el día de la bendición, el 22 de junio del 2013. Y además el señor obispo, don Demetrio, pues nada más comentarle que para nosotros sería un honor que él fuera el que bendijera la imagen. Desde el primer día se prestó y fue él el que bendijo a Madre Santísima de la Quinta Agustia, lo cual para nosotros todavía más el proyecto era más ilusionante. Veíamos que teníamos detrás un respaldo importante de la Iglesia como institución y eso nos hizo empujar todavía más, si cabe. Y seguís atesorando grandísimos recuerdos. Antes de comenzar la entrevista hablábamos precisamente de ese traslado y de ese encuentro, ¿verdad? De dolorosas, de dos tallas bellísimas, una muy muy joven y otra tan venerada como la mismísima señora de Córdoba. No fue el único icono cofrade de nuestra ciudad con el cual se encontró la prohermandad de la Quinta Angustia. Totalmente. Yo creo que fue uno de los momentos, junto con la bendición, como bien Manolo lo ha estado comentando, pienso que ha sido uno de los momentos más gloriosos de nuestra prohermandad porque ese encuentro fue algo muy íntimo, algo muy especial y el recibimiento que tuvimos por parte de la Junta de Gobierno de la Hermandad de los Dolores fue magnífico. Estamos, la verdad, muy agradecidos con ello y para nosotros siempre será un recuerdo de una valía incalculable porque cualquier hermandad, yo pienso, ese detalle o ese recuerdo es algo para tenerlo siempre ahí bien guardado. Sí, además, ahondando lo que está diciendo Juan, fue un momento que ya venía precedido porque unos minutos antes toda la Junta de Gobierno de la Paz y Esperanza nos estaba también esperando en la puerta de su iglesia, con lo cual nosotros lo que queríamos con ese recorrido de vuelta, queríamos pues presentarnos, como tú muy bien has dicho, pues como esta imagen nueva, esta cofradía que entra al barrio, pues queríamos como antiguamente se hacían las casas de vecinos, las casas de vecinos, pues cuando entraba el vecino nuevo, pues se presentaba a los vecinos de la casa, los vecinos del barrio y nosotros con ese acto lo que queríamos era presentarnos a las hermandades vecinas y decirles, bueno, aquí estamos, nos presentamos como nuevos que venimos, queremos que nos acojáis como un miembro más del barrio y con ese detalle pues visitamos a la paz y luego seguidamente pues entramos, ahí sí que entramos en la capilla de San Jacinto porque con motivo del año jubilar sí que queríamos presentarnos por ese momento tan emotivo y cumplir pues con el hecho de presentar a la dolorosa delante de la señora de Córdoba. Claro, efectivamente, nuestra señora de los dolores coronada en el año de su cincuentenario por el cual se le concedía ese año jubilar mariano desde el propio Vaticano, desde la santa sede, la talla de Juan Prieto de 1717, se encontraba con esta talla jovencísima, hermosísima, verdad, y de estos dos imagineros también muy, muy, muy jóvenes, estamos aquí de alguna manera plasmando pues los nuevos rumbos de la pasión cofrade cordonesa y su armonía con los antiguos. Y además tendrán su próximo trabajo que será pues la talla del soberano y entonces ellos ya pues en ese camino están, igual tendrá mucho ahí que decir. Hombre, la verdad que nosotros siempre estaremos muy agradecidos a la prohermandad porque gracias a ellos también, mi compañero Pablo y yo tuvimos la posibilidad de integrarnos, digámoslo así un poco en la ciudad y de que se pudiera conocer nuestra forma de trabajar y pudiéramos en cierto modo abrir puertas a otras prohermandades o a otras hermandades como fue por ejemplo la hermandad del Parque Figueroa, del Cristo de las Lágrimas, que posteriormente al año siguiente fue bendecida Nuestra Señora de las Penas, también obra nuestra y bueno, poco a poco, por Quinta Angustia digamos, se han ido abriendo muchas puertas cara a público en diferentes hermandades. Vivimos desde luego un momento dulce, aunque este no sería posible sin todo ese trabajo de esas juntas directivas de las diferentes prohermandades. En este caso nos encontramos con una agenda ya pues plagada de eventos, hace muy poco el triduo, también en el perfil de Facebook nos dabais a conocer como el patrimonio de la vocación de María Santísima de la Quinta Angustia, también sigue creciendo ese ajuar también general de la hermandad y no solo esa línea, sino también la formativa, la evangelizadora, la caritativa, ahora se trabaja también en la creación de ese grupo joven, son muchos los retos que quedan por delante, aunque tenemos que decir que estáis avanzando al ritmo y en la dirección correcta. Sí, nosotros como te decía al principio, lo tenemos muy claro, nuestros pasos los guía la iglesia como institución, bajo el paraguas de ella estamos y tenemos que seguir la línea que nos marque. No hay prisa, sí que nos gustaría, sí que nos gustaría estar en el menor tiempo posible pues como confradía y como hermandad ya de pleno derecho, constituida y poder procesionar, pero bueno, vamos despacio y siguiendo la línea que nos marcó la iglesia y bueno, pues ahí estamos. Trabajando en ese culto a los sagrados titulares, que se vaya trasladando el mensaje de esta nueva hermandad, que no deja de ganar en incorporar hermanos y personas muy muy interesadas en conocer a esta prohermandad, como decimos, una prohermandad que ya en ese primer estatuto pues quería definir sus puntos claves, su idiosincrasia, seguro que nuestros espectadores pues se están haciendo pues algunas preguntas como por ejemplo, si ya existe una, si cerráis los ojos y ya tenéis en el imaginario pues un determinado hábito nazareno, me imagino que sí seguramente, o cuál sería la jornada de pasión en la que la quinta angustia desearía procesionar. Bueno, nosotros está claro que el hábito nazareno lo tenemos ya porque está todo perfectamente diseñado, en los estatutos se recoge y estatutos que serán presentados próximamente, vamos a casi adelantar que va a ser en unos días, se van a presentar ya los estatutos a los obispados para que el obispado pues los estudie y a partir de ahí pues él nos marcará, la iglesia nos va a marcar en qué estadio nos vamos a encontrar, nos dará un tiempo para que estemos, hay una figura que se llama Ad Experimentum, pues es un tiempo en el que la iglesia pues ve eso, ve tu trabajo de catequesis, ve tu trabajo de evangelización, ve tu trabajo de obra social y a partir de ahí pues te concede ya el estatuto como hermandad, pero está claro que el hábito nazareno va a ser pues acorde a donde nos encontramos, entonces pues vamos a llevar el hábito nazareno de los frailes mercedarios y entonces será de color hueso y llevará pues un cinturón de esparto ancho con cola recogida y bueno lo tenemos todo perfectamente diseñado, también obra de priostría que Juan y Pablo son los que se encargan de ese tema y el día, pues el día ahí que suscitó muchísimo, muchísimo debate, nosotros en un principio barajamos el sábado, sábado no tenemos en Córdoba y hay que reconocer que cuando llega el jueves parece que la semana santa empieza ya a decaer, a partir de ahí comenzamos ya a pensar más en sol y playa y en vacaciones porque quizá no está ese sábado que te tira, porque el viernes está claro que con la señora de Córdoba está ahí con el santo en tierra, pero nuestra primera idea era irnos al sábado, procesionar en el sábado, sabemos que es muy difícil, que es muy complicado, procesionar en sábado, a partir de ahí pues entonces estamos abiertos a nosotros en estatuto hemos puesto domingo de ramos, pero bien sabemos que eso será la agrupación, la casisne el día, que nos corresponde. Claro que sí, pero bueno, quizá pues que pasa posibilidad que recibirían pues con muchísimo agradecimiento, verdad, con los brazos abiertos también, tantísimos cordobeses y visitantes de poder disfrutar también del sábado santo en la ciudad de Córdoba y que sean otras las hermandades que sigan la estela, que sigan ese ejemplo y que también quieran formar parte de un nuevo día de procesiones de pasión cofrade en Córdoba. Espero de verdad que muy pronto tengamos esa estampa maravillosa, ese cortejo nazareno color hueso con su cola recogida y su cinturón de esparto y además saliendo de un lugar, como decimos, tan identitario de nuestra ciudad, tan emblemático como esa iglesia de Nuestra Señora de la Merced. Manuel Juan, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros. A vosotros. Muchísimas gracias y toda la suerte del mundo. Muchas gracias.